¿Qué es la reforma política? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cuál es tu impresión general de lo que se ha aprobado? Si tú dijeras que lo que el Ejecutivo presentó era un 100% y evalúas así al bulto, las 6, que se ha cumplido un 80%, un 70%. Es que en algunos casos, un poco más que en otros. No, yo sé, por eso te pido un promedio. Eso es difícil, el promedio. Ha habido, vamos a simplificar las preguntas, ¿ha habido alguno en el que nos hemos acercado al 100%? El de inscripción y cancelación de partidos, 90%, digamos, se dejaron algunos artículos que me parecieron importantes, pero digamos, ahí está. De grosso modo. De grosso modo, ¿no? Ya. El de la reforma constitucional en relación a las limitaciones para candidatear a aquellos candidatos que tenían sentencias en primera instancia por delitos dolosos por más de cuatro años. Se le agregó el tema de que esto se extiende a funcionarios, en realidad no tiene nada que ver una cosa con otra, pero digamos, lo primero, ¿no? Claro. La pretensión original, sí. Luego viene el de financiamiento de los partidos políticos, que en realidad básicamente se ha llevado a un acuerdo para crear la figura penal como sanción, que antes no existía y que fue aprobado en el referéndum. ¿75%? ¿Qué le da a ser? No, lo que pasa es que el gobierno entrega, por supuesto, el proyecto de ley y dice, este es el núcleo, la figura penal, que ha hecho el parlamento, ha trabajado la figura penal, el resto no lo ha tocado, pero le puede decir al gobierno que no ha cumplido con tu núcleo. O sea, es algo así como... No, no, esa es parte esencial. Es algo así como que te da un huevo y solamente la yema. Ajá. Nada más, ¿no? Entonces el resto, nada. Claro, pero es que el gobierno insistió en la yema. No, no, yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece un error, porque en realidad en la clara había muchos elementos fundamentales. Claro, lo que pasa es que la figura penal te lleva a toda la discusión actual en relación a los aportes ilegales y las sanciones que no estaban previstas en la norma. Pero temas como transparencia, control, supervisión, extensión del financiamiento público son fundamentales. Eso no se ha tocado. Pero el gobierno puede decir, ha cumplido con la parte justamente del núcleo, ¿no? Ok. En relación a esos tres. Ahora vienen los otros tres que me parecen más complicados. El más conocido el día de ayer, el que tiene que ver con inmunidad parlamentaria. El más complicado. El más complicado y el que se distancia más a la propuesta... De la yema. Sí, así es. Entonces, esto es además claro y creo que no requiere interpretación. Pero yo creo que los otros dos son más complicados porque por un lado tú lo miras y dice, has cumplido, pero por otro lado la aplicación desdice lo que en principio has aprobado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso de democracia interna, elecciones abiertas, simultáneas, obligatorias, organizadas por la OMP, cuyos resultados son vinculantes en el momento de la inscripción. Eso está en el cuerpo. Pero, como señala un artículo, el diablo está en las transitorias, en los detalles. Y en la segunda disposición transitoria se dice, para el 2021, los partidos inscritos, o sea, los partidos del Congreso más 18, en total 24, no van a pasar por estas internas así estipuladas, sino van a ser unas previas. En estas previas, cada partido seleccionará, según sus propias normas, el candidato presidencial, como las listas al Congreso y, obviamente, también las otras cuando corresponde. Resulta que tú vas a ir a votar. Bueno, y estas se presentan a las que ahora se llaman primarias. ¿Qué va a hacer el ciudadano? Por ejemplo, si antes uno pensaba que de un partido político iban a presentar dos, tres candidatos presidenciales. Yo digo, en este partido yo quiero el número dos, ahora no va a ser así. Porque, digamos, el dos ya fue elegido en las internas o a su manera el partido, y coloca el dos es el candidato. Entonces, yo, ciudadano, no voy a poder seleccionar, sino ratificar. Pero, además, ¿qué pasa con los partidos nuevos? Ellos sí tienen que pasar por estas primarias. Con lo cual, te crea dos categorías para un mismo proceso, dos evaluaciones para un mismo proceso, y la confusión absoluta. ¿Tú te imaginas al ciudadano que le dice, vas a ir a escoger, pero en realidad vas a ir a ratificar? Pero en algunos sí vas a poder escoger. Imagínate, este mensaje de información hecho por la OMP, simplemente una confusión terrible. Pero además la frustración. Porque si a mí me han dicho que esto va a ser abierto, y encima voy a estar obligado, yo me voy a encontrar con algo que no es así. Entonces, hay que explicarles que para esta oportunidad, 2021, no es así. Va a ser esto, que no sabemos cómo se llama, pero para el 2026, ahí sí. Espérate que para el 2026 todo va a estar arreglado. ¿No? Entonces, claro, ¿has cumplido con el encargo? Sí, porque está en el cuerpo de la ley. Pero el cómo proceder el 2021, en realidad se ha modificado. Igual en el caso de paridad y alternancia. En paridad y alternancia, obviamente, si tú ya dices paridad, quiere decir que son iguales. Ahora, paridad y alternancia están en el cuerpo de la ley. El tema, nuevamente, son las transitorias. Y en las transitorias se dice, en el 2021, le digo paridad, pero no hay paridad. Ahora, es 40%. En el 2026, 45. Y en el 31, ahí sí hay paridad, 50-50. Es decir, le estamos diciendo paridad y alternancia en 10 años. Ahora, es cierto que es un avance. Es cierto que es un avance. Yo lo creo así, pero estamos hablando de núcleos y procedimientos. Pero lo que me parece muy grave, esto sí, es que un punto central y que estaba asociado a la paridad y alternancia, era el voto preferencial. Elemento que además estaba asociado con la democracia interna. Elemento que además formaba parte de las cosas, la supresión del voto preferencial. Porque si no, todo lo demás no tiene, si no entran en orden de lista. Pero además tenía el sentido de, este voto preferencial lo dirigimos, lo colocamos en las elecciones internas. Allí sí se va a poder elegir, pero entre los del partido, para que se haga una lista que luego, en el momento de la elección general, ya son listas cerradas. Porque ha habido la previa elección. Pero ahora es voto preferencial ahí, pero también en la elección general. Y encima, como no se ha aprobado que la elección general, y encima, como no se ha aprobado que la elección parlamentaria coincida con la segunda vuelta presidencial. Vamos a tener en el 2021, en consecuencia, en la primera vuelta la elección presidencial, la elección al Parlamento con voto preferencial. No hemos avanzado nada. Entonces, pero lo peor de todo es que no queda claro si es que en adelante se elimina el voto preferencial. Es claro que para el 2021 sí vale el voto preferencial. Pero yo entiendo también el entusiasmo porque la paridad de alternancia va a ir creciendo, ¿no? Han habido aplausos, abrazos, etc. Pero el voto preferencial no ha ayudado para empezar, ni siquiera para completar el 30% de cuota de mujeres. Y entonces, yo no sé si han sido parte de las negociaciones. Pero si esto ha sido a costa del voto preferencial, yo creo que ha sido a costa de un precio altísimo. Altísimo. ¿Me dices que en las elecciones parlamentarias, ya en el día de las elecciones generales, va a subsistir el voto preferencial? Eso aparece en el... Entonces, no hay garantía alguna de que exista ni equidad, ni alternancia, ni paridad. Porque si todos votan preferencialmente por candidatos mujeres o por candidatas mujeres, pues los hombres no estarán. Pero es que ese era la... Y viceversa. Pero esa ha sido la discusión de años. Hemos sostenido, o personalmente, o con gente, que el voto preferencial, tal como estaba estructurado en un sistema de partidos, en donde los partidos muchas veces solamente son vehículos electorales, el castigo era para las mujeres. Creo que el entusiasmo por la paridad y alternancia ha llevado a no ver que este otro artículo fundamental se está dejando de lado. Y hay otro asunto, además. Se supone que las acciones afirmativas, en las que personalmente yo no creo, pero existen en el mundo, son temporales. Son temporales. Son temporales porque es una especie de plantilla que se le pone a la gente hasta que sea educada y se comporten como se supone que tiene que comportar. No, pero sobre todo para poner puntos de inicio iguales, ¿no? Ahora, temporales quiere decir que se extinguen en el tiempo. Debera, ¿no? Sin embargo, esta acción afirmativa va creciendo en el tiempo antes de empezar a extinguirse. Es decir, es un contrasentido. Pero es que había una resistencia enorme en el Congreso. Si hay algo que en el Congreso... Voy a hacer paulatino en la aplicación para hacer luego paulatino en la... Diez años para llegar a la cima y diez años para que desaparezcan, o sea, cosas así. Pero es que es cierto lo que tú dices y en principio... Ahora, lo que pasa es que también tienes una inercia de tiempo y una historia, unas costumbres, unas prácticas, en donde no es pues cierto que hombres y mujeres parten del mismo partidor, digamos, ¿no? Los hombres tienen adelante décadas para empezar. Tres cuartas partes de la historia republicana han sido hechas solamente por la política por hombres. En todo caso, en relación a este punto, yo creo que por lo menos una primera aproximación, porque todo esto se ha debatido ayer hasta tarde, ¿no? Ha sido a costo del voto preferencial. Y hay que acordarse que el gobierno, ya en diciembre, el mismo presidente de la República dijo, vamos a proponer una serie de medidas entre los que debe haber la eliminación del voto preferencial. No sabemos cómo va a reaccionar en todo caso el gobierno. Esa era la... Es decir, cuando te empecé preguntando qué porcentaje creías tú que se había cumplido de lo presentado por el Ejecutivo, la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que reacciona el Ejecutivo a lo que finalmente se ha aprobado en el Congreso a propósito de todas estas reformas? Quizás la pregunta lleva también a una aclaración, si valga el hecho, que nosotros no, como comisión o excomisionados, no hemos participado en absolutamente nada, tanto en las negociaciones como en las conversaciones, ni siquiera en señalar cuál era el núcleo. A ustedes han pedido un informe y ustedes lo han presentado. Ahora, tampoco está obligado al gobierno. Ejecutivo, claro. De ninguna manera. Y cuando los han invitado a la Comisión de Constitución, han ido y han explicado. Sí, claro, esa es la función de ustedes. Dicho esto, en consecuencia es pura especulación lo que uno podría hacer. Sí. Ahora, yo entiendo que, a través de las versiones incluso de periodísticas, en que el gobierno ha estado atento y imparten las negociaciones a través de las bancadas que le son afines. Entiendo que esto tampoco no es que les está sorprendiendo. Es más, creo que el propio primer ministro en algún momento dijo, por lo menos se han cumplido 5 de las 6, ya hace varios días, ¿no? Sí, lo más importante ha sido ayer, ¿no? Bueno, claro. Entonces, la verdad que no sabría decirte cómo va a reaccionar el gobierno, pero estimo que si ellos plantearon unas propuestas y dijeron, este es el núcleo, y el parlamento le dice, mira, los núcleos están allí, ¿qué va a responder el gobierno? Sí, pero hay una... En inmunidad no están ahí, ¿no? No, en inmunidad no, aunque la última versión sí actúa, ¿no? La Corte Suprema de alguna manera mediatizada. Si en 45 días no cumple el Congreso, la Corte Suprema tiene derecho a someter al Tribunal Constitucional. Es... bueno, complejo puede ser, pero digo, recoge o no recoge, porque de esto está alimentada la decisión política del Ejecutivo, que es fundamental. Mira, este... creo que no hay nadie que diga que esta formulación recoge el Ejecutivo. No sé, no he escuchado, no he leído, de ahí a nadie, ¿no? En los propios medios de comunicación así lo consiguen. Y al mismo tiempo, la circunstancia de que se haya aprobado en el Congreso, la autorización a Salaverri, presidente del Congreso todavía, para presentar una acción de competencia ante el Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza, quiere decir que están cubriéndose... Para cualquier cosa que haya ocurrido acá hasta el 28, ¿no? Bueno, si se abre este escenario... Ha puesto el pie para que no cierren la puerta. Y se ha aprobado con 90 votos lo que puede entenderse como habemos 90 congresistas de los presentes que no estamos de acuerdo con que se interprete en segunda instancia la confianza. Es decir, ahí hay un problema político también. Es un tema realmente político, Mario, porque... Mira, la forma como se pide la confianza, ¿a quién se le solicita la confianza para que desarrolle lo solicitado? Me decía el Parlamento, nunca ha habido una cuestión de confianza para que lo haga el otro, me refiero a no el Ejecutivo. La forma, esta suerte de confianza, algo así como que es una suerte de promesa, ¿no? Me comprometo a cumplir, pero ¿qué pasa si no cumples? ¿Qué pasa si no cumples parcialmente? ¿O qué pasa si no cumples una sexta parte, que sería, digamos, en este caso? Mira, de seguro que van a haber interpretaciones en uno y otro sentido. El problema es que esta es una decisión absolutamente política. Incluso llevarlo al Tribunal Constitucional. Hasta donde yo tengo entendido, el Tribunal Constitucional no aclara. No tiene función de aclarar. Pero también son medidas políticas. Pero la acción de la competencia existe, digamos, ¿no? Es bastante discutible en todo caso. Ahora, Daniel Salaberry, ¿qué va a hacer? ¿Va a tramitarla? Yo me imagino que sí, ¿no? Uno podría imaginarse que sí, pero yo no estoy tan seguro... Está en campaña para lograr la presidencia del Congreso. Y si hay 90 congresistas que están a favor de la acción de competencia, ¿qué te parece a ti que no hay un argumento? Ese es un argumento. Es un argumento, además, hay que acordarse que ya el día de hoy termina prácticamente, casi en la práctica, su función, ¿no? Así es. Porque el día de mañana ya es la... Ya él no preside ni siquiera la elección, ¿no? Hay un problema adicional con esta posibilidad de interpretar en diferido la confianza. Ahora, si hoy interpretase el Ejecutivo que la confianza en realidad no le fue otorgada en su momento... A plenitud. ...lo primero que tendría que haber ocurrido es que cayera el gabinete. Sí, claro. ¿No? ¿Y qué pasa con las acciones de gobierno que se emprendieron desde entonces y que han referido el refrendo y el respaldo del gabinete? Mira, mientras más avances en la discusión, más confusión, más y... Claro, que por cada salida hay dos respuestas. Hay contrasentidos. Absolutamente, absolutamente. Bueno, mira, una de las medidas que nosotros, a través de los proyectos de ley que presentamos en el Ejecutivo, era aclarar, desarrollar, mejorar las relaciones Ejecutivo-Legislativo. Esto no ha sido... Para nada. ...puesto para nada, ¿no? Entonces, pero además decíamos para el 2021, que nos parecía además importante señalar, porque ninguna de las medidas, nosotros señalábamos, debía incorporarse ahora, porque no queríamos entrar justamente a este juego, a esta dinámica en donde ellos sientan que los están atacando ahora, ¿no? Claro, pese a eso, y pese a que se los dicen, los congresistas sienten que son ellos los afectados. Sí, claro. No, es desde el 2021 para adelante. Pero en todo caso, en relación a ese tema, a nosotros nos parece fundamental desarrollar mejor las relaciones Ejecutivo-Legislativo, que estaban también dentro del paquete de bicameralidad que el gobierno no presentó y que el Parlamento esperaba con ansia, dicho sea de paso, que lógicamente no se han atrevido a discutir por las circunstancias que ya conocemos. Pero yo creo que ha sido, hemos perdido una gran oportunidad histórica en relación a rediseñar mejor el Parlamento y las relaciones con Ejecutivo-Legislativo. Lo del voto preferencial no lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir con el... Mira, este... Yo de todo lo que he leído no me... Mira, la versión anterior era clara. Ahora es interpretable. Lo que no es interpretable es el 2021. Ahí dice claramente que hay voto preferencial del 2021. Entonces, la propuesta esta de debemos ir al Bicentenario con nuevas reglas para una mejor política, es algo así como, sí, está bien las buenas reglas, pero para el 2021 no, para el 2026, después del Bicentenario. Olvídate de los festejos, vamos a tener un Parlamento todavía con una combinación de viejas y nuevas reglas. ¿Y cómo te imaginas al presidente Vizcarra armando su discurso para el 28 de julio que es pasado mañana, con todas las piezas de todo este rompecabezas, que ni siquiera sabes si son del mismo rompecabezas, un poco dispersas sobre la mesa? Así debe estar su discurso, a punta de rompecabezas, creo. Bueno, mira, yo no creo, sinceramente, que nadie tenga claridad total sobre el escenario. El mapa completo no lo tiene nadie. No, no lo tiene nadie. Ni en el Parlamento, y no creo que tampoco en el Ejecutivo, ¿no? Pero, bueno, todavía hay la elección el día de mañana como un hecho político importante. Relevante, sí. Relevante, y que además muestra cómo ha sido el Parlamento, ¿no? En el sentido de, en unas dos semanas, creación de bancadas, nuevamente pasos de una bancada a otra, una dispersión tan extrema que hay cerca de 10 bancadas que tienen menos de 10 congresistas. Eso, que es un tremendo fraccionamiento, lleva a que pequeñas bancadas tengan capacidad de negociación y, por lo tanto, las tengan que tomar en cuenta. Esto, en un plano, repito, de acuerdo, siempre es complicado, ¿no? Pero este es el Parlamento que tenemos y este, en principio, es el Parlamento que tendremos en adelante. Finalmente, Mario, creo que, pese a todas estas circunstancias que estamos evaluando ahora, creo que el Parlamento tiene la oportunidad, en el segundo semestre, en la siguiente legislatura, porque tiene que volver a votar varias cosas, sí. Votar esas dos, pero incluso más allá de esas dos, las otras seis propuestas de proyecto de ley que no han sido tocadas, que deben de complementar lo hasta aquí aprobado. Vamos a mostrar, antes de irnos, un cuadro sobre la intención de voto en una encuesta en las redes de Canales. Dice, ¿por quién votaría usted para la nueva mesa directiva? En el hipotético, claro, porque en realidad los que votan son los congresistas, no los ciudadanos. Lista de Daniel Salaberry, 76%, lista de Perola Echea, 24%. Bueno, hay montones de mensajes políticos ahí en esas preferencias. Pero puede ser a la inversa de lo que puede ocurrir. Así es. El ojo. Claro, porque los que votan, insistimos, son los congresistas. Muy bien, muchas gracias por la entrevista, felices fiestas patrias por su evento, y ya nos vemos. Adiós.